Hey hola que tal gente de youtube como están sean bienvenidos a otro vídeo más el cual es un gameplay así chicos ya después de años pues por fin regreso un gameplay y en esta ocasión va a ser un gameplay pues un poco diferente ya que además de estar jugando también les voy a estar contando algunas cositas ya que siéndoles muy sincero ahorita tenía planeado grabar otra cosa completamente diferente pero pues valió verga y no se pudo grabar y lo voy a tener que grabar como hasta dentro de dos semanas así que ni modo pero bueno el caso es de que en esta ocasión quería hacer un vídeo más que nada platicando con ustedes no tanto no le pongan tanta atención al gameplay solo es de fondo aunque espérenme porque estoy comprando aquí bloquecitos y bueno les quiero comentar cómo fue de que yo conocí minecraft porque creo que algunos de ustedes tal vez quieran saberlo y bueno les comento cómo fue esto pues si no mal me acuerdo yo como en el 2016 2015 fue más o menos cuando supe de la existencia de minecraft y en ese entonces si ustedes son olds hay cabrón viene un güey espérense bueno ahorita no voy a venir con estos güeyes no mames luego ese güey viene bien pinche rápido el cabrón no mames este cabrón que pedo muérete perro ay cabrón puta madre me mató este cabrón bueno el caso es de que como pues más o menos en 2015 2016 fue cuando supe la existencia de minecraft pero si ustedes son olds y ustedes pues estaban en youtube y todo eso en ese entonces se deben de acordar de que pues en ese entonces el minecraft era considerado como un juego de ratas para niños ratas y entonces por lo mismo yo realmente no le ponía mucha atención al minecraft o sea no me gustaba decía pues también como la demás gente de que hay es un pinche juego de ratas y la verga así que nunca me interesé a jugarlo hasta que conocí a mi youtuber favorito que todavía lo es actualmente que es dead y si no lo saben pues él en sus inicios al menos de su canal en español jugaba minecraft y fue gracias a él que me empezó a interesar el minecraft especialmente a mí me interesó más que nada el pvp lo que viene siendo skywars y todas esas cosas así que pues si no mal me acuerdo en ese entonces me descargué el minecraft pirata y me empecé a meter a servidores no premium puta madre no tengo bloques te voy a tener que matar desde aquí a cabrón quien tiene arco este wey es para le bro y bueno el caso es de que como les digo pues me descargué el minecraft pirata y empecé a jugar me metí a servidores no premium pues porque ahí todavía no tenía el minecraft comprado y bueno el caso es de que pues me empezó a gustar más y ahí fue cuando empecé también a ver más youtubers pues de minecraft por ejemplo danirep él era mi youtuber favorito también en ese entonces cuando ya me gustaba más el minecraft especialmente por sus vídeos de egwars gente egwars es una modalidad que antes me mamaba pero cabrone me encantaba ese modo de juego esa modalidad perdón y déjenme matar a este cabrón a huevo no mames un pendejo y con armadura de diamante pero está fk uy no no debí de pelear con este brother espérenme tantito uy lol no se hubiera caído este cabrón no pero ya tiene armadura encantada de este wey a huevo uh a huevo lo maté y bueno ya después de un tiempo me compré el minecraft java y pues ya por fin me pude meter a cubecraft este porque en ese entonces cubecraft era el mejor servidor de minecraft todos los pinches youtubers entraban y la chingada este y pues era muy bueno en ese entonces antes de que saliera la 1.9 y después pues creo que ya me empezaron a gustar más modalidades de pvp como por ejemplo el uhc en ese entonces también más o menos creo que antes de que saliera la 1.9 también fue el boom de los uhcs y todo eso en ese entonces me metí a badlion a epi cube ese era un servidor muy chingón el de epi cube que si no saben de qué era pues eran uhcs pero uhc ron y no sé qué tanta madre había de hecho hasta podías tener tus propios servidores de uhc privados y podías ponerle pues cualquier tipo de escenario aunque eh siéndoles sincero yo nunca fui un gran jugador de pvp y bueno hasta la fecha y menos ahorita de hecho ahorita estoy en mi peor momento luego también creo que cuando ya me dejaron de gustar las modalidades de edwards y skywards fue básicamente cuando llegó la versión 1.9 porque pues en ese entonces cubecraft como les digo era el mejor servidor entonces cuando salió la 1.9 pues cambió el pvp algo que a mí la verdad no me gustó para nada porque pues ya no era tan dinámico como aquí como el que tenemos aquí por ejemplo en bedrock que pues nada más es ir cliqueando a lo pendejo a ver la verdad a mí sí me gusta eso un chingo no sé se me hace más agresivo no sé me gusta más a comparación del pvp de la 1.9 que usas hasta escudo y no sé qué mamada se me hace eso muy o sea muy lento el caso es de que no me gustaba entonces pues ahí empezó un problema no al cubecraft más que nada uy ya viene este wey uy cállate cabrón uy cabrón rectazo uy huevo 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 y qué pendejo ese brother y bueno siguiendo con esto con la plática no mames creo que aquí hay alguien ah no es que yo me acuerdo de que bueno no sé si aquí en la tienda ya pero en algunos bedwars hay una madre que te hace invisible entonces creo que vi partículas o no sé qué verga y me espanté pero creo que no bueno quién sabe esperemos que no a cabrón que verga esto es un enderpearl muérete perro uy no mames me pasé de verga bueno también algo que seguro también les va a interesar es de que pues ahorita ya les conté cómo conocí pues el minecraft pero el minecraft java cómo fue que conocí el minecraft pocket edition no mames que se destruyeron todos los pinches pasteles valió verga bueno como les digo cómo fue que conocí el minecraft pocket edition pues ese fue más o menos pues cuando conocí el minecraft java al principio en vez de descargarme el minecraft de computadora me descargué el de celular porque pues no sé estaba más fácil me daba hueva prender mi computadora y descargar el minecraft de ahí entonces lo descarga ahí en mi celular y yo me acuerdo muy bien de que era una de las versiones más antiguas de las súper antiguas que de hecho creo que nada más estabas en creativo nada más podías estar en creativo no recuerdo muy bien pero es una de las más antiguas que de hecho a cabrón no mames puta no mames no puta madre me mataron bueno ahora continuando pues como les digo me descargué el minecraft en celular y pues ahí estuve jugando tantito pero la verdad no me gustó no me gustó el minecraft p porque nunca me ha gustado jugar este tipo de juegos en celular se me hace no sé muy difícil muy es que me veo muy torpe la verdad jugando en celular no sé no me acomodo nunca me ha acomodado bien en los juegos de celular de hecho hasta el el cosmobile el tiempo que lo jugué me lo jugaba en emulador nunca lo jugué ay cabrón espérate no puta madre ahí está perro mucho culero por matar a mi equipo ay no mames espérenme dejen matar a este puto ahí está y déjenme regresar a mi isla porque no creo que me estén chingando mientras me cambio de armadura y toda esa madre no mames ay no gente si hubieran visto lo que acabo de hacer yo sé que no lo notaron pero traté de abrir el inventario como en fortnite les digo que ya no juego hace un chingo el minecraft y la verdad me confundí traté de abrirlo con otra tecla y bueno creo que eso vendría siendo básicamente todo ya no ay cabrón ya no creo que hay nada que deba de contarles ay no uy no puta madre y bueno me mataron por ir a lo pendejo pero bueno gente eso vendría siendo todo por el video del día de hoy si les gustó les agradecería un chingo ya saben que dejen su apoyo con un like y una suscripción para que siga subiendo más videos de este tipo donde les vaya contando mis anécdotas y cosas así ahora los saludos de esta ocasión son para y por último saludos a TheRexGamer y ahora si eso sería todo gente así que ya sin nada más que decir me despido yo soy Hashito y nos estaremos viendo en un próximo video hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!